Las arepas son el alimento por excelencia en Venezuela. Solas o rellenas se comen en el desayuno, en la cena o para acompañar el almuerzo. Para satisfacer una demanda muy alta, en 2021 se sembraron en todo el país 200.000 hectáreas de maíz, su ingrediente principal. Es casi 30% más que el año anterior, pero no es suficiente. Por eso el país debe importar parte del maíz que consume. Vemos este año posiblemente del consumo que hay actual, podemos producir alrededor de un 50-55%. Por supuesto que las necesidades van a venir de otros países como México, los Estados Unidos, que está llegando maíz blanco. En su finca, Fantinel ha sembrado superficies de hasta 1.000 hectáreas de maíz. Este año fueron 600 hectáreas, pero otros ha sembrado incluso menos por la crisis. El sector ha sido duramente golpeado por la inseguridad, la falta de combustible, la hiperinflación que dispara los costos de producción y limita el crédito, además de un monopolio estatal para la venta de insumos que terminó colapsando entre la corrupción y el contrabando. Entonces imagínense también las dificultades en un país con hiperinflación, que un productor tenga un solo flujo de caja. Entonces los productores se preparan desde el primero de enero hasta que empiezan a sembrar entre mayo y junio y julio, luego cosechan en octubre, noviembre y diciembre y a veces cobras en enero y febrero, hasta 15 meses después. Ya van 14 años que el agrovenezolano no puede satisfacer la demanda total de maíz blanco. La industria produce unas 62.000 toneladas mensuales de harina precocida de maíz para el mercado doméstico. Del total, 30.000 se fabrican en dos plantas del gigante privado Alimentos Polar. En este momento nosotros estamos produciendo 100% para producción nacional. En el pasado hemos podido exportar para Perú y para Chile. Solo este año, el 70% del maíz blanco usado en la manufactura de harina fue importado y el resto nacional. Pero las proyecciones para el ciclo 2021-2022 son un poco más favorables. El gobierno venezolano ha impulsado una política de exoneración de impuestos a la importación de miles de productos y la liberación de sus precios para paliar la escasez, tras ocho años de recesión. Polar ha pedido que se exonere el arancel del 15% a la compra de maíz en el extranjero. Pero los productores nacionales no ven con buenos ojos una exención del arancel, que sirve como una especie de seguro para sus propias materias primas.